Muy buenos a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Link Power, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título indie para Nintendo Switch Bienvenidos a Super Arcade Soccer 2021, un juego que vamos a recibir en la Nintendo Switch el próximo viernes, día 30 Lo vas a tener disponible en la iShop a un precio de 7,99€ Y nada, con este Super Arcade Soccer 2021, como os anuncié ya en el vídeo de los domingos, comenzamos semana de juegos indies Comenzamos semana de vídeos de primeras impresiones que van a ir llegando por aquí por el canal Así es que, bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué nos puede llegar a ofrecer Sobre todo queremos entretenimiento, sobre todo queremos diversión, queremos un arcade que sea ágil, que sea entretenido Vale, vemos que tenemos partido rápido, entrenamiento y competición No sé si casi le tendría que dar a duración 3 minutos, hostia, pero cuánto se puede poner? Real, ¿no? Se podrá poner 45, ¿no? Pues no, por gilipollas no se puede poner 45 Vale, cámara normal, tal, lo vamos a dejar por defecto Volumen de la música lo voy a dejar un poco Pero bueno, tampoco, hostia, es que hay veces como que pega un subidón, ¿no? Vale, no sé si debería darle entrenamiento Va, partido rápido, venga, vamos a probar un partido Obviamente tiene multijugador local Vamos a ver qué equipo elegimos Lo elegí, hostia, espérate el Barcelona, ¿eh? Villarreal, el Celta de Vigo, el Valladolid, el Vale, bueno, el escudo del Valencia, ¿eh? El Sevilla, el Pamplona, el Manzana, hostia, el escudo del Atlético es exacto El Mallorca, nadie sabe por qué El Levante, el Leganés, tampoco hay, o sea, no son de esta temporada en realidad El Celta, el Granada, el Getafe, el, bueno, el Alavés, es el Castaiz El Eibar, el Arregado Sociedad, el Español, el Real Madrid Venga, vamos a probar con el Real Madrid Ok, y no puedo elegir al... Vale, y a este le vamos a elegir de Inglaterra El Chelsea mismamente Este es contra el que jugamos... Este es el Chelsea, obviamente Por el escudo, más que nada Vale Venga, que es el partido que precisamente se juega hoy De la Champions Vale, y fijaros que los jugadores Volvemos a la época de... De Reúl, ¿no? En los Pro Evolution Eden, 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 Hezar Kiran, Vinzema Geraz Vela, pero bueno, ¿qué hace Geraz Vela aquí? Laku Midrok Corlas Cesamori Dios, es jodido, eh Tino Kroos Tino Kroos Merzalo Bellari Sergio Robas, pero bueno Rafael Berane Dinael Ketzerbajal Yo creo que ni haciendo la apuesta, tío, que sale así Y Tadiut Kour... 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 Dios Madre de Dios Bueno, vamos a ver Tenemos a Jovic A... esto me imagino que es a Asensio Es Ansoy James Esto es de la temporada pasada, eh Oski Alarcón Cuidado con Oski Alarcón Notza Fernández Vale, pues nada Areola, sí, es de la temporada pasada Y Militao Ok, pues venga Vamos a jugar así Con este 4-3-3 Con Bale Nadie sabe muy bien por qué Venga, vamos a darle a seguir Ah... Hostia No se puede cambiar la indumentaria, hijo Porque... Pues sí, bueno Pero bueno Pero ¿por qué solo cambian los calcetines? Bueno Bueno Eh... No lo sé Vale, a ver Pase con el B Eh... Tiro con el A Vale Pase, tiro Cabeceares con otro diferente Con el X Vaya gallo Cambiar de jugador ¿Cuál pone...? Pero bueno Pero ¿por qué se ha ido lo de cambiar...? Ah, cambiar de jugador aquí, ¿no? Con el L, me imagino Bueno Lo vamos a ir viendo Lo vamos a ir viendo Esto se ve solo en la marcha La, 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 la Bueno El juego, por cierto Está hecho Por una única persona Un... Un chico Un chaval español Rubén Alcañiz Que estuvo muy imagete Cediéndonosle aquí Para poder traer aquí el juego Me cago en la puta madre Que en verdad que solo se han cambiado Las calcetas Vale, hay que aprender a cambiarle Eh... La camiseta y los pantalones No solo las calcetas Vale También había leído, ¿no? Como que los... Audios de los aficionados Voy a ir pasándolo Los audios de los aficionados Están cogidos Hostias Que no sé cómo les voy a diferenciar Bueno, venga ¿Cómo se corre? Hostia, vaya mierda de pase, colega A ver Vale, aquí ya no se puede comprobar Cómo se... Los controles Perfecto ¿Cómo se corre? Pues ya lo averiguaremos ¿Será con el otro, no? A ver Oye, ¿algún jugador mío, por favor? ¡Pero! ¡Pero Courtois! ¡Pero por Dios! Pero... Bueno En fin Ojo, eh Ojo a Courtois, eh Vale Bueno 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 A ver A ver, vamos a probar a correr Eh... No 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 A lo mejor no corren Básicamente Ahora vamos a ver Si conseguimos llegar para arriba Va a ser que no Va a ser que... Eh La banda de Dani Carvajal La tenemos ahí un poquillo Vale Luka Modric le pega en un pelotazo Hace el gilipollas Pero por favor Que yo no sé Hasta qué punto yo sí que corren, eh Muy bien Perfecto Me he cargado a uno Me he cargado a uno Que no tenía nada que ver con la jugada Toma La tarjeta es más grande que la cabeza Vale Esto va a ser Complicado Mira Esta sí que la para Oye No puede correr Pero bueno A ver Vamos a ver Vamos a salir Tocando balón Bueno Si puede ser un poco más rápido Lo de tocar balón Él corre, eh Yo creo que él corre No sé cómo se corre, tío Claro Bueno, eso es un punto muy en contra Vale, perfecto Yo los pases de verdad Tengo una pata palo ahí o algo Quiero comprobar Perfecto Vámonos A la contra Vamos, salimos 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 Es Karim Benzema El que lleva la pelota Va a centrarla Ojo porque va Me cago en Gareth Bela Y en su puta madre Pero la va a coger La puede colgar Bueno A ver Era Bail Vale Vamos a disculparle Era Bail Perfecto Perfecto Vale, vale, vale Recuperamos Salimos, salimos Salimos Vuelve a salir Karim Benzema Ojo porque se marcha Karim Benzema ¿Pero qué? ¿Pero qué? Tío, me voy a morir y dos Chamartín 0 Bridgets 1 Muy bien Venga Me iba solo Por Dios Eh No tiene selector de dificultad Entonces pues Eso tampoco es Mira, a él le salen los pases Perfectos Oye, de verdad Me cago en tu puta madre Vale Vámonos Vámonos Vámonos, Madrid Vámonos, Madrid ¿Tú qué haces mirando aquí? ¿Cómo va? Vamos Vamos, Pela Vamos, Pela Hostia, Pela Que lento que eres Chuta Toma Bueno En fin Oye, Bail Vale Puede ser un tuerce botas Puede ser un poco cojo Todo lo que queráis Su mejor momento pasó Pero si una cosa no es Bail Es lento Bueno, 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 bueno Cago en su puta madre Espérate que se ha vuelto loco Se le ha ido la olla Se le ha ido la olla Y la recupera Karim Benzema Bueno, bueno Vale, tacolazo a Eden Hazard Espérate 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 Que lo tenemos Que lo tenemos Que lo tenemos Chuta Pero me cago en su puta madre Era Kepa, eh Vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Esto está hecho, eh El público se va La gente se queda parada Este es el gilipollas Karim Benzema Se queda mirando Karim Benzema Pero, pero Benzema Bail se vuelve a quedar mirando Los jugadores a veces Se quedan mirando Se están volviendo locos Se están volviendo locos ¡Tuma! ¿Pero eso qué es? Eso es roja, ¿no? Eso es roja, por Dios Y le saca amarilla Y le saca amarilla Bueno, tenemos penalti, eh Minuto 78 de partido Tenemos penalti Vale, lo tenemos, lo tenemos Es Modric Es Modric Ahí va, eh Pero, pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero, pero vamos a ver Modric Me cago en su puta madre Vale, 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 vale No hay problema, no hay problema Hostia, no hay problema Hostia, no hay problema Lo mato, eh Me lo he cargado Pues no sé si este era el que tenía amarilla Y murió el juego Ah, no Ahí es que el árbitro le costó llegar El árbitro La tarjeta roja La ha perdido Podemos asegurar Sin temor A equivocarnos Que la tarjeta roja Se la dejó en casa Vamos, no le ha sacado tarjeta roja Antes a lo otro Esto va a ser córner, ¿no? Lo ha tocado la barrera Ah, es nuestra, es nuestra, eh Es nuestra La buscamos, la buscamos Pero es que se quedan parados Es que se quedan parados Nooo Toma Espérate, ¿qué ha hecho? Pero bueno Pero por favor ¡Portero! 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 Madre de Dios Y esto Y esto ha sido todo, amigos Este ha sido El grandioso partido Con chorracola de publicidad Que ha hecho El gran Real Chamartín Madre mía Venga, vamos a ver Los modos de juego Que tiene Que tiene este Fútbol Soccer Arcade No sé lo que acabo de decir Vale Únicamente hemos visto Las preferencias Tiene entrenamiento Juego libre A ver Vale, nos dejan solo Coger una selección Algún día llegaré a la S No está claro Que vaya a llegar ¡Spain! Venga, vamos a poner Vale A ver Cabecear Pausa Tiro Pase No se puede correr, ¿no? No se puede correr No Ah, jugador tiene su velocidad Control Pase Tiro Sí, bueno Vale Vale, vale, vale Entonces esto es que jugamos solos, ¿no? Vale, podemos probar Vale, no córreme Hostia, aparte de hacer gilipollas Bueno, marca un gol ¿Para qué? Tiene que no Vale Venga, vamos a echar otro Espera, tengo que me voy a repetir Vamos a echar otro partidito Vamos a comprobar el último El último Vamos a ver si se habla El último modo de juego Que aún no hemos mirado Es el de competiciones Vamos a ver qué tipo de competiciones Se pueden organizar Bueno, al final el juego está divertido Si tienes para jugar con alguien ¿No? Esto es lo típico Siempre se echa de menos Un modo online ¿No? Para este tipo de juegos Tenemos copas y ligas A ver Vamos a ir mirando Mira, vale Tienes copas como inventadas Nuestro será la Champions O la Eurocopa La Copa América La Eurocopa y la Copa América No te creas tú Que podemos hacer muchas más cosas Y en ligas La Liga España Hostia, qué guapo el logo, colega Qué guapo el logo Han puesto ahí la flamenquita Del WhatsApp, tío La Liga inglesa Y me sale el té Perfecto La Liga italiana La pizza La Liga francesa El croissant Vamos a tirar todo de tópicos La Liga alemana Por supuesto La birra Vale Venga Vamos ahí Gestión de equipo Simular partidos Se pueden simular partidos Vale Jugamos contra el Villarreal Vale Vamos a dejar al mismo equipo No, no Vamos a dejar al mismo equipo Su puta madre Madre Vamos a meter Asensio ahí No está Vini, eh No está Vini oficial Vale Pues Clasificación Obviamente Pues todo el mundo Venga, vamos a echar el último partido Bueno Venga Ahora podemos jugar Por fin, eh Sin Sin confundirnos En los equipos Vamos a echar un último partidito Y lo vamos dejando Porque al final Lo que viene siendo el juego Ya lo hemos visto en realidad Es una pena Que tiene el juego Defectos graves A considerar Que no sé si podrán ser Arreglados mediante actualizaciones Pero como digo Es una pena Porque Arreglando esos defectos Para dos El juego puede estar muy divertido, eh Bueno, bueno Ese cambio de ritmo Bueno, 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 bueno Como llegamos Hasta la frontal de Nadia Benzema va a chutar Pero, pero bueno Pero que ha chute ha sido ese Tomar por culo Vamos, Casemiro Es Casemiro, claro Por eso ha hecho esa entrada La va a luchar Ascension Bueno, ellos Les da a veces por centrarnos los balones Uy La nuestra, eh Pero Benzema Pero Hazard Cuidado, cuidado con Vaca Cuidado con Carlos Vaca Hay veces que se quedan parados Los jugadores Eso no me mola Tomar por culo el balón ¡Dios! Bueno La tira ¿Pero qué ha pasado? Ah, que la he despejado yo Pues si había aparecido Que la he tirado fuera del estadio Bueno, el mío se queda mirando Como siempre Y salimos 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 Me cago en Ascension Hostia Nada, nada Balón, balón Balón, balón Ya Sergio Ramos Lo que queréis que os diga Vámonos, Hazard Vámonos, Hazard Hazard se va Tiene toda la banda para él Ojo porque Karim Benzema Está desmarcado Vale, vale Está nuestra, está nuestra Mira, sal, sal Portero, sal, sal Pero sal Me cago en Tomar por culo Nuestra, nuestra, eh Pero bueno Pero que parada ha sido esa Ah, que me estoy equivocando de botón Que me estoy equivocando de botón Que soy subnormal Que le estoy dando el de pasar Le estoy dando el de pasar Le dan de pasar, tío Bueno, bueno Hemos tenido ahí Las ocasiones Por así decirlo Vamos a echar La segunda parte también Vale Se me cambia el jugador otra vez Tomar por culo Sin balón Lo he matado sin balón Ojo porque este Lo mismo a este Se le ha olvidado el pito, eh Lo mismo a este árbitro Se le ha olvidado el pito No las tarjetas Pero bueno Hostia, Ramos Pero bueno Se le ha ido la olla Se le ha ido la olla No, es que la centra muy bien, eh Venga, vamos Vamos, salimos Salimos, salimos Ojo 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 porque pillamos a la defensa adelantada Karim Benzema Lo que un día fue Karim Benzema Pues ya no lo es La centra para Mercato Ojo con el logo de Mercadona Con Mercato, eh Vamos, vamos Hostia, me lo he cargado Vale, nada, nada Este se la pasa al árbitro Porque va amarillo también Santi Cozarla Tomar por culo Santi cazarla Vámonos, vámonos, vámonos Benzema ¿Para qué Benzema? No corre ni para Dios Bueno, ahí como no cogiera No sale el portero Esos córner, ¿no? Ese chute extraño que ha hecho Vale Esta es nuestra, eh Fíjate, fíjate, fíjate ¡Vamos! Pero bueno, pero por favor Vamos, Hazard Vamos, Hazard Vamos, Benzema ¡Vamos! ¡Vamos, coño! Gol de Benzema En el minuto 74 de partido Churrigol, podríamos decir Porque el portero se ha quedado Mirando el palo Bueno, obviamente Hay graves y notorios fallos de IA Es una pena que no se puede Eligir dificultad Con esto En cuanto le pilles el rollo De cómo se juega Pues no parece que te vaya a poner En demasiados problemas La... La... La máquina, eh Al por culo Al final queda claro Que es mucho mejor Hacer una entrada Por el suelo Hostia, es que Benzema Me mola que cada uno Tenga su velocidad Pero Benzema es que va Eh... En cambio Hazard Súper rápido Toma ¡Hala! Por todas las cuadras ¿No ves? En cuanto empiezas a pillar el rollo Como se juega Esto se finiquita, eh Y se queda Para multijugador local O para nada Básicamente Vale, pues final del partido 2-0 Gana el Real Madrid Bueno, el Real Madrid El Real Chamartina El Villarreal Entonces me imagino Que ahora Nos devuelve al menú Podemos ver la clasificación Y pasar al siguiente partido Entiendo yo, ¿no? Ojo la música Vale, efectivamente Siguiente partido contra el Barcelona Podríamos simularlo A ver, vamos a simularlo Ganamos 3-1 Por supuesto Luego al Juegos Entre la Real Sociedad En clasificación Pues la puedes ver Que ahí estamos en los primeros Aquí no es 100 de nadie No es 100 de nadie El Barcelona Ojo El décimo Vale, pues nada Vamos a dejar por aquí Este vídeo de primeras impresiones Chavales Bueno Yo Siento decir Me da rabia Pero siento decir Que el fútbol de arcade Ideal para Nintendo Switch Sigue sin llegar Hemos probado varios Hemos probado varios De los que han ido llegando Y A un precio De 7,99 euros Nada más Por mi parte chavales Lo dejamos aquí Y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!